Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las limpiabrisas hacen swish, swish, swish Swish, 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 swish Las limpiabrisas hacen swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Bling, bling, bling Bling, bling, bling Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola 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 La gente del autobús dice hola 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 Por la ciudad